Finalmente las autoridades municipales dieron a conocer que entregaron la iniciativa para la aprobación de una asociación público-privada que permita la construcción de lo que llaman ciudad-gobierno, ante lo cual por supuesto hubo reacciones en el Congreso del Estado y esta es la postura asumida por parte del diputado José Luis Rocha Medina. Sí, desde luego yo creo que es un tema también de ética porque ya le queda muy poco al alcalde José Ramón en su periodo y yo como diputado de una forma personal pensaríamos que lo correcto es que puedas adquirir algún financiamiento dentro de tu periodo y no dejarlo tan a largo plazo porque luego el otro presidente que entre ocupa financiamiento y se va haciendo una bola de nieve ahí muy fuerte, una carga fiscal muy fuerte para los municipios. A su vez el diputado Iván Gurrola también fijó una postura, dice que hay prioridades en el municipio de Durango. En este momento hay otro tipo de prioridades para los duranguenses, si a mí me preguntas en qué estaría de acuerdo contratar deuda pública yo preferiría que contratáramos deuda pública para pavimento, para servicios que le sirvan a los duranguenses, no para buscar unas oficinas cómodas que le sirvan a los funcionarios. Tenemos que enfocarnos en la gente, no en los funcionarios, pero bueno, en mi opinión creo que si va a haber deuda pública tiene que ser dirigida a los temas sociales y no a los temas de funcionamiento del gobierno. En este sentido también el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Pablo César Aguilar, dijo que difícilmente se aprobaría en este periodo ordinario de sesiones, queda muy poco tiempo y tiene que hacerse un análisis a fondo de esta iniciativa. Nos quedan dos meses para el periodo, de este periodo ordinario, habría que revisar ese proyecto conjuntamente con la Comisión de Obras Públicas y determinar si es viable y de qué forma o no es viable. O sea, ¿usted cree que no habría tiempo para desahogar este punto en este periodo ordinario de sesiones? No es un tema sencillo, no es un tema sencillo, yo creo que es un tema que se tiene que estudiar detenidamente y eso es lo que nosotros consideramos que no es una situación que se pueda sacar de la noche a la mañana. Por lo pronto hay muchas dudas en torno a este proyecto que se están presentando por parte de las autoridades municipales. Un crédito que a final de cuentas se tendrá que pagar por las próximas administraciones municipales para la construcción de la llamada ciudad-gobierno. Gracias. 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 Gracias.